Este programa es auspiciado por Subtitulado por Jnkoil ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Una vez más nos encontramos acá a pleno sol Preparados para comenzar con otro programa Del Ángel Copiloto Así es, una vez más estamos dando comienzo a este nuevo programa Del Ángel Copiloto ¿Qué dice García? ¿Cómo andas? Muy bien Guirao, preocupado porque hace rato que no le pregunto Por su novia a la Jolly, ¿cómo andan las cosas? Y no, usted sabe que por suerte bien La verdad que con la Jolly últimamente No me puedo quejar ¿Lo estás tratando bien? No, no, no me puedo quejar, si me quejo Tengo que dormir afuera ¿Qué va a ser Guirao? Usted la eligió Amigos, así comienza el Ángel Copiloto de hoy, dale Hola amigos del Ángel Copiloto Bienvenidos a BRM Concesionero Oficial Yamaha Yo soy Maxi, gerente de Servicio Postventa Y en esta ocasión les venimos a presentar Toda la línea exclusiva de indumentaria Yamaha Alpinestart Contamos con dos segmentos Uno es el segmento casual Y el segmento racing En ambos segmentos tenemos Indumentarias para hombres y para mujeres El segmento racing está mucho más Asociado al Al aficionado del deporte, de la competición Contamos con remeras, buzos, camperas, buzos, canguro Y en el segmento casual Contamos con todo lo que es indumentaria representativa de Yamaha Alpinestart Remeras, buzos también y camperas Comenzamos por las remeras Tenemos la línea racing Tanto para hombre como para mujer La línea casual Es para uso urbano Viene en color negro, en color gris Tenemos gorras racing Gorras urbanas Que es como la que yo estoy usando en este momento Buzos Buzos de frisa de primera calidad En negro, en gris, en azul Camperas de softshell Y rompevientos Que son impermeables Toda la línea indumentaria Yamaha Está producida por una empresa con muchísima experiencia Como es Alpinestart Uno de los productos que destaco Es este rompeviento Yo soy usuario de este rompeviento Y la verdad que para esta época del año Es fenomenal Porque uno sale fresco Y vuelve fresco por la noche Así que Y frente a una lluvia Esto es impermeable Y lo podés guardar recompacto Es bárbaro Este producto es bárbaro Algo importante para destacar Que esta línea de indumentaria Tiene una línea para mujer Mujer motociclista Campera de softshell Entallada Remeras urbanas Remeras racing Camperitas racing De frisa En conclusión Toda la línea indumentaria Yamaha oficial La pueden encontrar acá en BRM O en los distintos puntos Que lo pueden encontrar En la página oficial de Yamaha Desde ya muchas gracias Los esperamos Será hasta la próxima Sanela Sanela Hero La marca número uno de motos en India Llegó a la Argentina Único Moto Concesionario oficial Corben Bajaj Kimco Y Sanela www.unicomoto.com.ar Tipón Argentina Llegamos para que no te preocupes por tu moto Del seguro de tu moto Nos ocupamos nosotros San Patricio Seguros Cada día que inicia Es un nuevo desafío Y necesitas moverte Por necesidad o por placer Para los amantes de las motos llega Lifan Elegí tu estilo Hay una Lifan para cada uno Family Avanza tranquilo Beta Motor Argentina Bienvenido a la experiencia De una Sport Tourer Dominar D400 Bien, hicimos un alto en el camino Para invitarte a que nos sigas a través de nuestras redes sociales Así es, para que puedas compartir con nosotros Todas nuestras pruebas de manejo Nuestros viajes Y nuestras travesías En el Facebook En el Instagram Y en nuestro canal de YouTube Formá parte vos también del Ángel Copiloto Y seguí el día a día de todos nuestros videos Y para aquellos que todavía no nos conozcan Somos Emilio García y Daniel Guirao Que desde hace ya 20 años Hacemos el Ángel Copiloto El primer programa para motociclistas Hecho por motociclistas ¿Cómo les va? Bueno, una vez más estamos iniciando Una nueva tema de contacto Esta vez para la firma Gero Esta vez vamos a probar la entrada de gama Que es la Hank 150 Con novedades Y con accesorios Para todos los que necesiten Una moto para el día a día Y también para trabajar Así que acompáñennos a probar esta nueva Hank 150 Y durante el transcurso de la nota Les vamos a contar todo lo bueno Que tiene este producto de la casa Gero ¡Suscríbete al canal! La empresa Gero MotoCorp Uno de los mayores fabricantes de motos en el mundo Representada en nuestro país por chileira de Argentina Continúa incorporando nuevos modelos a su nutrido line-up Hace algunos meses atrás Nos sorprendíamos probando para ustedes La Hank 190R La versión naked deportiva Que reemplazó a la Hank 200 Sport No solo como una evolución cronológica del modelo Sino también en calidad y rendimiento Hoy tenemos la oportunidad de probar la Hank 150 La moto que completa la gama de tres modelos street De la marca Gero Compuesta por la Hank 190 La 160 Y la protagonista de la prueba de hoy Se trata de una naked de 150 centímetros cúbicos Pero con un estilo más urbano Ya que fue concebida como una robusta y rendidora herramienta de trabajo Y como tal para la concepción de este modelo Gero tuvo algunos conceptos muy en claro La moto debía ser confiable De una manera económica y cómoda Ya que cualquier persona que trabajara con ella Debería estar cómodo durante muchas horas A simple vista parecería ser que el objetivo ha sido logrado Ya que estéticamente se nota una moto bien construida Y de generosas dimensiones El frente muestra una máscara Que ya hemos visto en otros modelos de la marca Y que le da un carácter algo más deportivo Dentro de esa máscara Se aloja una óptica trapezoidal de tecnología halógena Que permanece siempre encendida Y flanqueada por giros transparentes Que destellan en color ámbar Por encima el pequeño deflector Que contiene un panel de instrumentos Muy vistoso Con un cuenta vueltas central de aguja Un display que contiene velocímetro Trips y reloj horario Y sobre el sector izquierdo El medidor de combustible de aguja Distribuidas por el resto del panel Se encuentran los indicadores de Luz alta, neutral, giros Y testigo del I3S activado Sin sobrarle nada La Hank 150 Tampoco nos hará faltar información Para conducirla sin problemas En la ciudad o en la ruta El resto de la silueta de la moto Es bastante parecida al resto de la familia Con deflectores de tanque bien hermanados Asiento enterizo en dos niveles Embellecedores plásticos para la parte inferior del chasis Y una cola que se afina al llegar a la luz trasera Que es a su vez portante del conjunto Guardabarros y portapatentes El motor es un mono cilíndrico de 4 tiempos Refrigerado por aire De 149,2 centímetros cúbicos Con caja de 5 velocidades Y que deroga buenas cifras de potencia y par 15,2 caballos de potencia Y 13,5 newtons metros de torque Cifras realmente para destacar Ya que estamos entre uno de los modelos Más potentes de su categoría Los valores de consumo son también para destacar Ya que la Jero 150 DD Como se la denomina de serie Necesitó apenas 2.9 litros Para recorrer 100 kilómetros en la ciudad Entre los accesorios que diferencian A la Hank 150 de algunas de sus competidoras Encontramos en primer lugar El ya mencionado sistema I3S Que detiene el motor en periodos de espera Lo cual colabora con el cuidado del medio ambiente Y mejora las cifras de consumo en ciudad El mismo se acciona desde una tecla En el manillar derecho Y enciende un testigo luminoso en el tablero Y en segundo lugar Equipa top case Cubre manillares Espejos color carrocería Cubre cadenas blindado Caballete central Y arranque combinado Eléctrico y a patada Ideal para una moto de trabajo La cual no debería dejarnos a pie Por falta de batería Los frenos son de tacto firme Y de buen funcionamiento En el tren delantero Con un disco de 240 milímetros Mordido por una pinza de doble pistón Mientras que atrás La Hank utiliza ahora Un freno de disco de 220 milímetros Mordido por una pinza monopistón Las suspensiones de esta Hank Son clásicas Pero no por eso Dejan de ser muy efectivas Horquilla hidráulica convencional Con barras de 43 milímetros De diámetro adelante Y doble amortiguador Con precarga de gas atrás Sin dudas Esto tiene mucho que ver Con el buen confort de marcha Y robustez de la moto La Hank se apoya Sobre unas hermosas llantas De 18 pulgadas En color negro satinado Calzando neumáticos De 180 adelante Y 110 90 atrás En marcha La moto se mostró ágil Tanto en el repris del motor Como en los cambios de trayectoria La caja de 5 marchas Tiene un accionamiento Suave y preciso Para cambios ascendentes Y también para rebajes Lo que acusaron Un muy buen funcionamiento Del embrague Solo para remarcar En cuanto a la caja de velocidades Es una primera marcha Algo corta Y que deja un pequeño hueco En la trepada de aceleración Fuera de este detalle Nos encontramos con una moto Muy versátil Para el uso ciudadano A pesar de sus 145 kilos de peso Como detalles a destacar Mencionamos una estética actual Muy buen equipamiento de serie Robustez en su construcción Muy buena calidad de materiales Excelente equilibrio Entre frenos y suspensiones Un muy buen rendimiento Del motor monocilíndrico Economía de combustible Y 4 años de garantía O 40.000 kilómetros Sin dudas La más amplia del mercado Como detalles a mejorar Vamos a mencionar Que la moto todavía Viene equipada Con iluminación halógena Y el panel de instrumentos Nos pareció Algo austero En cuanto a la información Nuevamente Gero nos volvió a sorprender Con una moto bien pensada Robusta Confiable Económica Y muy bien equipada Para aquellos pilotos Que pretendan Una buena aliada Para enfrentar Duras jornadas de trabajo Alternadas con salidas De fin de semana Así que recuerden bien Este nombre Gero Hank 150DD Disponible En todos los concesionarios De la red Giro De Argentina En colores rojo Y negro Y con 4 años de garantía Como les decíamos antes A nuestro parecer Una excelente alternativa Bueno Y desde una de las tantas Lindas plazas Que hay en la ciudad De Arogué Le vamos poniendo Punto final A lo que fue Una nueva toma De contacto En el Ángel Copiloto Esta vez tuvimos La oportunidad De probar La Gero Hank 150 Una verdadera Trabajadora Para todos los días Y que además Te puede llevar A muchos lugares Los fines de semana Bueno Esperamos que te haya Resultado interesante Todo lo que te contamos Sobre la Hank 150 Y aprovechamos Este último minuto De la nota Para agradecer Fundamentalmente A la gente De Gero Argentina Por habernos cedido Una unidad Cero kilómetro Para realizar la prueba Por supuesto A los amigos De Weckfield Argentina Que nos proveen Los lubricantes Y PON Y los cascos HJC Para realizar También este tipo De pruebas Y no me quiero olvidar De los amigos De San Patricio Seguros Que siempre Nos protegen Cuando estamos Arriba de la moto A todos ellos Muchas gracias Y a ustedes Nos reencontramos La semana que viene Con mucho más Ángel Copiloto ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yamaha Motor Argentina Hoy estamos mostrando tres modelos de motos La PSX 160, la CB750 Hornet y la NC750X Empezando por la PSX 160, una moto ya conocida en Argentina Pero relanzada, con muchas mejoras Principalmente en seguridad respecto a la versión anterior Es la moto ideal para el uso diario en ciudades, uso diario urbano En el caso de la CB750 Hornet, es heredera de la mítica dinastía Hornet Viene ahora con un motor de 750 centímetros cúbicos, 92 caballos Y es una moto sport, naked, una moto con tecnología Una moto destinada a aquellos que quieran tener sensaciones arriba de la moto Hacer trayectos cortos de ruta, hacer un uso diario Es una moto bastante versátil Que se caracteriza por su potencia, agilidad y sensaciones que transmite Y por otro lado tenemos la NC750 Que hoy le estamos presentando a modo de Avant Premier Que si bien comparte la cilindrada con la CB Es una moto totalmente distinta Una moto mucho más apuntada a un público Que quiera hacer largos viajes con la moto Que busca confort, seguridad, tecnología Tiene una baulera de 23 litros Y creemos que es la moto ideal para hacer viajes largos Y usar en algún terreno mixto liviano 2023 fue un año muy importante para Honda Un año donde cumplimos 45 años de presencia en el país Y en ese marco seguimos creciendo, invirtiendo Y afianzando nuestro liderazgo El mercado está cerrando el año con unas 450, 460 mil unidades Honda está cerrando como número uno de mercado 23% de participación Más de 100 mil motos fabricadas, más de 100 mil motos vendidas Por sexto año consecutivo liderando el mercado Y también con la moto más vendida que es la Honda Wave Para 2024 seguimos apuntando a robustecer toda nuestra actividad industrial En Argentina, todo lo que es la producción nacional Es un año que nosotros estamos esperanzados Creemos que el mercado se va a comportar en volúmenes totales En una forma similar a 2023 Hay alguna incertidumbre Pero creemos que con el paso de los meses las cosas van a estar más claras Honda tiene 45 años de presencia en el país Sigue adelante con todos sus planes Principalmente de inversión local Vamos a estar lanzando en 2024 dos nuevos modelos de producción nacional Modelos que van a ser muy importantes Y seguramente van a dejar una huella en lo que es el mercado de motos Y también vamos a seguir apuntando a complementar este line-up Este portfolio de producción nacional Con motos de menor volumen y mayor cilindradas Que vengan importadas Como por ejemplo las tres que estamos presentando hoy Llegó la nueva CB300F Twister Nueva CB300F Twister Honda Gundis Panadería Confitería Servicio de lunch Gundis www.gundis.com.ar Kawasaki Quilmes Concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur www.kawasakiquilmes.com Monza es una empresa con 23 años de experiencia www.monza-mediosrl.com.ar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.